En mis noches de delirio, tus ojos reflejaban al mirar Todo el brillo del rocío, que inunda de diamantes el rosal Linda, linda, la llave del olvido se arrojó De la fiebre de mis ojos al dolor, del cariño que en tus manos puse yo Amor de nuestro amor que fue el adiós, del pañuelo que en el aire se perdió Ay linda, linda, la nieve de tus perlas al reír En el frío de mis horas seré el sol, en el centro de tus ojos te adoré Razón y religión de mi existir, martirio de perderte y no morir Ay linda, linda, puñados de rubíes te perdí Cuando pienses otra vez de nuevo en mí, ven mi bien, mi amor ¡Gracias! 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 El milagro de tus ojos te adoré, razón y religión de mi existir, martillo de perderte y no morir. Ay linda, linda, muriados de rubíes que perdí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, de mi bien, mi amor. El milagro de tus ojos te adoré, razón y religión de mi existir, martillo de perderte y no morir.